Siempre que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando. Ha sido bastante importante, ha sido un año plagado de actividades importantísimas, de muchísima calidad. Hemos quedado muy contentos, la familia, ¿no? Comenzó un poquito, un poquito soso, un poquito triste, pero a lo largo del año se han ido sucediendo una cantidad de actividades importantísimas, y, bueno, ha sido un centenario bastante digno, ¿no? Y con muchísimo respeto y cariño para la figura de la obra y de Miguel. Desde luego, el Gobierno de la Nación se ha aportado maravillosamente. Luego, los ayuntamientos, extremadamente también muy respetuosos, con muchísimo cariño. En las diputaciones, universidades, colegios, institutos, asociaciones culturales. O sea, ha sido un año verdaderamente muy, muy importante y que se ha reconocido a nivel, diríamos ya que a nivel mundial, muchísimo la figura y la obra del poeta. Estás perdiendo el tiempo Ay, pensando, pensando Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás 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 El acuerdo que hemos tenido con la ciudad ilicitana, con Elche pues creo que ha sido un acuerdo bastante importante un acuerdo muy bueno para la ciudad ilicitana y también muy importante para la familia y sobre todo, que era lo que más nos interesaba para Miguel Hernández, ¿no? El potenciar su obra desde otro punto de vista crear una fundación nueva con otros objetivos y bueno, y fomentar en esta ciudad donde la familia de Miguel Hernández vive pues fomentar la cultura no ya solo sobre sobre Miguel sino sobre otros autores apoyándonos en lo que va a ser la fundación pues vamos a hacer actividades culturales importantísimas que van a ser intercambios como exposiciones y otras muchísimas cosas vamos a retomar todo lo que en su día se dejó con los institutos y con los colegios y bueno, pues tenemos una programación bastante rica y buena para lo que va a ser el 2011, el 2012 y a partir de ahí pues ya todos los años hemos hablado con el Ministerio de Cultura para que el premio de poesía que se ha creado este premio que anunció la vicepresidenta del gobierno en su día que había creado el Ministerio de Cultura que es un premio de poesía para jóvenes se va a entregar o sea, lo vamos a gestionar desde Elche y bueno, eso las exposiciones que tenemos publicaciones nuevas retomaremos todo lo que dejamos hace unos años aparcado con los institutos y los colegios y pienso que bueno para el poeta va a ser muy muy importante esta nueva fundación que vamos a estar la familia detrás vamos a trabajar conjuntamente con los estudiosos con el Ayuntamiento de Elche y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta y mis hijos también están muy satisfechos con esta nueva andadura y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás por lo que tú más quieras hasta cuando hasta cuando y así pasar los días y yo desesperando y tú, tú contestando ya lo he dicho por activo y por pasivo muchísimas veces de que la familia pues la verdad hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para que el legado de Miguel pudiera llegar aquí estuviese, quedar aquí estuviera aquí pero no ha interesado por las razones que que todos creo conocen y yo pues la verdad no tengo ya ganas de crear más historias porque yo el acuerdo que el acuerdo que hemos llegado mi familia y yo con Elche ya se ha zanjado todo pero ha sido una pena porque el ayuntamiento de aquí de Orihuela tenía las mismas opciones que ha tenido Elche que no mientan a los ciudadanos diciendo que la familia pedía barbaridades mentiras porque son todo mentiras y patrañas sino que no les ha interesado a los mandatarios de aquí de esta ciudad el que el legado se quedara aquí no les ha interesado en absoluto porque lo mismo que Elche ha estado por la labor aquí podían haber estado y en Alicante la alcaldesa de Alicante estaba también encantadísima porque se quedara allí por lo tanto no ha sido un tema económico no es cierto eso es mentira ni la familia nunca hemos pedido nada ni aquí a Orihuela o sea en este caso al ayuntamiento de Orihuela jamás hemos pedido económicamente nada simplemente pues lo mismo que ha pasado en Elche que si se van a a utilizar los derechos de imagen como los derechos de autor que es lo que Elche se ha quedado pues lógicamente tendrán que pagar pero es nada más ni aquí se paga un depósito ni se paga un alquiler no se va a pagar nada sino que la familia ha vendido ha cedido a la ciudad de Elche los derechos de imagen y los derechos de autor para la ciudad de Elche como en su día hablábamos que podría ser aquí también en Orihuela y nada más nunca se dijo de cobrar un alquiler nunca se dijo que nos tenían que pagar nada nunca todo eso no es cierto es mentira y eso nos ha dolido también muchísimo a la familia de que las cosas no se digan como son y que engañen a los ciudadanos por esas razones pues es por lo que el legado de Miguel pues no ha podido quedarse en Orihuela y lamentablemente para los oriolanos pues nunca va a poder venir porque ahora son 20 años pero mis hijos han el deseo que han expresado a los ciudadanos ilicitanos como al alcalde es que quieren que ya continúe para siempre el legado de Elche Lucía yo te deseo lo mejor a ti y a tu familia y que bueno el trabajo que habéis para el futuro proyectado para el futuro que os salga lo mejor posible desde mi programa así lo diré muchas gracias muchísimas gracias José Antonio gracias a todas las personas y un beso para todos los oriolanos que me están escuchando gracias tú contestando quizás quizás quizás